Una verdadera tragedia se vivió en la ciudad de Encarnación, madre e hijo. Fallecieron tras la caída de un árbol por la vivienda, donde se encontraban resguardados durante el temporal. ¿Es una bomba de la escuela que es la que vivió en el país? No, no se lo que vivió en el país. Me dio la vida para donde vivió. ¿Y tu conocías? Sí, mi conocías. ¿Tu conocías? Sí, tu conocías sí. ¿Era de milagro? Si, si. ¿Vos y tu familia en asentamiento? En los 30 o 40 años. ¿Está allá? ¿Vos y tu conocías? lastimosamente anoche tuvimos dos la pérdida de dos personas por la consecuencia del temporal que asustó el departamento de Itapúa, yo creo que más fuerte de esta zona, zona San Isidro, Encarnación y así como le mencioné ya de que lastimosamente tuvimos la pérdida de dos personas, una madre de 31 años de edad y su pequeño hijo de 4 años que se encontraban pernotando ya en la habitación en el interior de una precaria vivienda ¿Qué fue lo que sucedió su oficial en ese entonces? Y mira, ustedes sabrán de que tuvimos un fuerte, o sea que una ráfaga de vientos, tormentas, una lluvia copiosa digamosle y entonces ahí tuvo que caer un, o sea que se registró la caída de un árbol grande, añoso sobre esta vivienda precaria y lastimosamente perdieron la vida prácticamente según la médica forente interviniente de forma instantánea ¿Y es que estaba hecha la vivienda? Es una vivienda de madera con pared de tabla y parte el techo chapacín y con fibra de cemento y según el diagnóstico médico interviniente de forma instantánea no pudo o no pudieron hacer absolutamente nada por el hecho de que el árbol cayó prácticamente por encima de ambas personas ¿Qué hora se dio este suceso? 20, 30 horas aproximadamente se registró el desenlace fatal La comunidad de Encarnación se encuentra consternada por esta trágica pérdida de ambas vidas